buenos días amigos como están espero se encuentren bien como verán amigos este día sábado 2 de diciembre del año 2003 nos volvemos a venir amigos a este maravilloso lugar que es san juan de los lagos caldisco arriba el dulce bueno amigos acompáñenos a este bonito recorrido vamos para allá ahora sí que es el lugar del dulce y la cajeta bueno amigos empezamos este vídeo en centro comercial plaza juárez aquí en san juan de los lagos vamos para este lado a ver que podemos encontrar es de dulces pues a ustedes vamos por acá bolsas artículos religiosos en amigos bolsitas en cuenta bolsitas buen día qué precio tiene esta bolsita 140 140 que vos lo podemos mostrar bueno qué bonito bueno qué bonitas y tiene también bolsas allá tipo artesanales verdad gracias vamos para allá amigos miren desde 100 pesos cartera oferta cobertor 250 y mucha artesanía podemos encontrar aquí bien amigos artesanía mexicana miren vamos para este lado borras el lado borras borras cintos desde cinto 20 ah qué bonitas botas amigos desde bogotas también pueden encontrar aquí miren qué bonitas botas miren amigos qué bonitas botas nueve mil quinientos miren vamos para acá lo que podemos encontrar amigos y miren esto amigos qué bonitas nueve mil quinientos miren qué chido buen día qué bonita esta verdad eso pero natural y trae vestido de tela se me hizo bien bonito miren y como esta cosa que precio manejamos esta de aquí cinco mil quinientos pero es alabastro con polvo de marro y así qué bonito está la verdad que sí vamos a pasar un poquito y miren qué bonito lo bonito válgame dios qué bonito vean tiene todos los tiene de los caras para los niños dioses verdad sí ay amor y para la niña infantilita también miren eso qué bonito tiene esa esa así con todo y todo le salen cuatro mil quinientos qué bonito está y miren todo lo bonito que tiene hasta el papa tiene aquí no sí no me voy a cajear qué peso tiene el papa ese le sale mil cien mil cien es resina con porcelana resina con porcelana tiene un mundo de artesanías vean 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 no te puedo preguntar de niños de los grandes qué peso maneja tengo ese de setenta centímetros le salieron mil quinientos mil quinientos vean ustedes pero es buena calidad tengo ya de otra material ya tengo otro material sí vean ustedes amigos miren aquí dice nueve mil ochocientos vean bueno vamos para acá es que me vengo para acá con la señora espérame eh y miren miren ustedes ah qué bonito está esto vean no 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 qué peso maneja si la cosita esta se la dejo en ciento ochenta pero es resina con porcelana y miren vean ustedes esto vean vean ustedes madre es un lugar genial y los arcángeles dos mil qué dos mil pesos pero es resina con porcelana pero tengo unos de doscientos cincuenta de pura resina más económico ajá pero es en uno tamaño me quería comentar yo promuevo el turismo y el comercio me quieres regalar un número telefónico para que la gente le pueda pedir porque la verdad es un local que no se puede dejar pasar eh miren es un local que no se puede dejar pasar eh para que igual allá les ah miren curiosidades la princesita verdad aquí están los teléfonos allá se los pongo en gigante porque ya acostumbro yo ponerlos en gigante porque ya no veo ¿con quién tuvo el gusto? Julia Ábalos con la hermosa señora Julia ¿podríamos enviarlas a la república mexicana? claro que sí pidan ya verdad si lo más en estas fechas que viene el 12 de diciembre porque no si una virgen de guadalupe una de san juan el día 8 se festeja la virgen de san juan también le quería comentar qué piso antes de irme qué piso tiene el cristo el cristo este le salen seis mil pesos este de aquí miren qué calidad y aquí y el arcángel que están aquí ya el puro arcángel le sale cuatro mil quinientos y si me lo llevara con todas las cajitas de atrás le salen seis mil quinientos con todo el el todo el lado qué bonito es muchas gracias por dejarme llevarlo local ya lleva la tarjetita igual a lo que se le ofrezca aquí estamos a sus órdenes eso pidan ya que tenga buen día igualmente qué bonito local ay perama sobresale sobre los demás hasta luego eh que le vaya muy bien qué bonito lo bonito amigas podemos llegar a algunos lugares y a algunos lugares no amigas pero quiero mostrar lo que tiene bien bien caminos de mesa manteles mochilas ahora sí aquí hay de todo abajo amigos miren miren ven ustedes pueden encontrar aquí abajo todo lo que busquen la verdad que sí gorritos sombreros llaveros miren llaveros 20 para sus recuerdos llaveros llaveros qué chido llaveros vamos para este lado vamos a poner una pausa y ahorita recorrer bueno amigos continuamos que vean desde 135 los cuadritos la última cena miren ustedes mucho deliciosos y mucho de pie vamos a encontrar aquí también un día puedo grabar poquito miren joledero un 43% oferta en 50 oferta en 50 y viana ya aquí también tenemos de 50 pesos 50 para que vengan cuando vengan a los lagos visiten este lugar amigos ok bolsitos y más gracias gracias que tengan buen día igualmente gracias que miren cintos de cartera de piel 50 y cintos de niños 100 pesos que chido 130 tenis miren parece que miren la ropa amigos que bonitas 720 o sea cuando los lagos calices y las botas de 100% piel bueno vamos para acá miren podemos ir hasta juguetes amigos muchísimas cosas aquí abajo mochilas de 120 pesos vean y no podía faltar la frase de la matrimonía 120 bueno vamos para acá amigos para que también visiten el sota amigos aquí abajo pueden encontrar muchas ofertas el cobertor 280 vean que grandote para el frío y relojes para que no se les haga tarde ¿verdad? miren vamos a llegar aquí vamos a mostrarles un poquito el reloj para que no se les haga tarde bueno vamos para acá miren desde 50 barro más barato que unos cigarros sueltos quiero decirles eh pero una caja de cigarros imagen fibra de vidrio fibra de vidrio miren que grandote está salpuditas ¿qué peso manejamos? ah vean esto es esto es ah bueno es que es bueno vean aquí con la señora hermosa que tiene todo el traje para cubrir a su niño dios eh que gusto venga vamos para acá vean 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 qué bonito mi vida también vean no cabe duda vean ustedes la verdad hay muchísimo muchísimo y desde los desde los desde los dulces típicos y más ¿qué? no llores no llores chamarras para el frío amigos sudaderas 250 están regaladas realmente está bien más cara la medicina y el doctor quiere llevarse una chamarra ¿tampoco no? ¿verdad que sí? sí así es para que se vistan aquí y miren vean vean esta 180 250 y más 180 vayan al doctor y nos va a bajar más mejor protejan a su familia esta temporada de invierno eh y vamos para acá ay nomás que hay música amigos y el derecho del doctor miren qué bonitos zancuditas y miren casi mi tamaño eh buen día qué precio tiene zancuditas 5800 unido doble fibra de vidrio unos 70 no midiendo ah el de 3200 3200 sí fibra de vidrio y este qué precio vale estos que son 780 480 480 tiene así grandotes ah ah la máquina miren qué precio tiene la virgen de Guadalupe 3500 esa viene igual que yo más grande 1 80 y miren 1 80 y miren y miren así como está en 450 450 vean tiene un chingo 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 este vean vestiditos cuadros religiosos aquí hay un chingo muy bonito religiosos me ha tocado ver sí es yo también soy yo ah qué precio tiene qué precio tiene San Isidro 3800 fibra de vidrio y el de atrás 1300 Nazarena la Asunción 3200 3200 y el Sagrado Corazón 3200 él también es usted ah ahorita le vamos a pedir una tarjeta ya llevo aquí como 40 tarjetas para que me regalen una paquete de pedido miren qué bonita está miren qué bárbaro qué bárbaro qué bárbaro qué bárbaro y miren ya tiene los precios 550 320 580 los reyes magos el juego es 13 y aparte miren miren 1350 nacimiento de la Sina 9 piezas y vean ustedes qué precio vale 5000 5.000 5.000 miren amigos qué grave está grandota eh y ya le vamos a preguntar un último y ah que la máquina dice ella misterio de madera para vestirlo José y María callado a mano qué precio vale este 4500 el Papa son 12 sí José y María qué chido otra que me estaba oyendo lo alcancé a ver y el Cristo cuánto vale 1200 1200 una tarjetita por favor unas cuatas unas cuatas esas cuatas ahí están miren artículos religiosos y bordados aquí les dejo el teléfono y ya no estamos las cuatas miren ahí está Plaza Juárez zona G locales 13, 14 y 15 San Juan de los Lagos Jalisco el número 395 180 46 y 395 107 0384 llame ya esa señal y aquí les pongo la tarjeta en gigante porque te me ha gustado San Juanita San Juanita muchas gracias tiene muy bonitos artículos religiosos increíbles de mi tamaño para servirles hasta luego para allá amigos qué bonito lo bonito amigos ahora sí que he llegado a varios hogares qué bonito que quieras comer sí sí que venga está muy chido bueno vamos a poner una pausa amigos y ahorita continuamos ¿o qué hacemos? continuamos porque miren qué bonitos artículos la verdad que sí genial 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 vamos para acá también podemos encontrar ropa un día un día un día ah qué bonita chamarra qué bonita tiene esa chamarra ¿cómo cuánto? 380 380 380 para que vengan que tenga buen día que tenga buen día gracias nada más que tiene música amigos y no puedo llegar con la música la música este me tumba al derecho de autor por eso no puedo llegar a muchos locales pero ya les llevo un montón esos días puedo decir eh miren vean ustedes las botas siempre es una buena bota vamos por acá vamos por acá ¿qué hacemos? vamos a poner una pausa ahorita continuamos ay Dios mío qué maravilloso lugar amigos de los consentidos para mí amigos la verdad San Juan de los Lagos eh la verdad que vamos a pasar hay que pedir unas enchiladas las enchiladas el señor sí sabe las enchiladas son riquísimas miren amigos qué bonitos este local también increíble 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 buen día qué pasa vamos a poner una pausa ahorita continuamos qué precio manejamos en este tipo de la virgencita en esta virgencita viene chapeada en oro trae material de alabastro piedra ceroski y su base de madera como esta pieza esta vale 3.750 y como esta pieza vale 8.500 8.500 hay que estar bien bonita se distingue eso que lo demás y quiero decirles que les voy a decir de rojo porque luego me caqueo este juego de ángeles qué precio vale ese es el material de alabastro cada pieza le vale 5.800 y mide más o menos mide unos 60-70 centímetros 60-65 miren aquí está uno aquí está otro y acá está otro ajá y y mire la figura de juan diego la virgencita que está arriba esa preciosa figura de juan diego le vale 220 ese es en solo resina solo resina puede pasar para que estén así luego me cajeo le da miedo bueno ya que paso pero ahí se la listo miren para que la vean qué bonito es lo bonito vean ustedes amigos vaya mal ya vean ustedes miren esto amigos me metí hasta la cocina pero no le puedo preguntar por todo pero sí mostrarles para que le pidan porque la verdad ahí viene el día 12 el 12 de diciembre y no nomás se festeja el 12 de diciembre se festeja todo el año ¿verdad? es en Guadalupe Reyes si Guadalupe Reyes y miren miren esto los Reyes Magos que peces manejas así con el juego de tres piezas de Reyes Magos vale 3.50 los tres ajá hay en color olmo o a colores de hecho los ponemos para que se vean qué chido está ya ya en material de resina económico los tres vale 150 que es un chico aquí se tienen de todo válgame Dios que manejamos en piezas más grandes chicas miren qué chido qué chido 45 me cobro 45 miren 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 esto estos ya son nacimientos especiales miren este ¿qué precio manejas en este nacimiento? este lo tenemos en promoción viene con 12 piezas todo es material de resina ojo de también tenemos en este tamaño un ojo de cristal y pestaña pero este que viene en ojo pintado la verdad si le ganan en los tonos este es en color olmo y se vienen bien grabaditos ese 1650 con 12 piezas tenemos el blanco en color blanco impecable bien churada ¿qué peso tiene el arcángel? ese es en resina ese le vale 2.500 2.500 oye una tarjeta que me gusta regalar para que la gente te pueda pedir una teléfono que me puedas regalar 395-115-1370 en facebook aparecemos como santos de la torre ¿hacemos envíos? a toda la república, estados unidos, canadá eso, ahora sí que internacionales ¿pidan ya? ¿apoco no? ¿a qué te gustó? con Pepe de la Torre muchas gracias señor Pepe de la Torre, el dueño el autor que tengan buen día, ¿eh? gracias, Adrián Pulido, ahora nos vemos vamos por acá amigos continuamos, qué chido, qué chido qué bonito tiene la verdad, lo que sea de cada quien vean, ahora sí que muy bonito amigos en las artesanías religiosas, increíble la verdad, lo que sea de cada quien de lo mejor podemos oír aquí ¿ok? bueno vamos para acá amigos yo pienso que vamos a poner una pausa ahorita vamos a continuar ay Dios mío bueno amigos espero que haya sido subido este video en este marido solar o mercado de artesanía subterráneo aquí en San Juan de los Lagos Jalisco amigos la verdad vi muy bonitas artesanías religiosas amigos quiero decirles bueno amigos no olviden suscribirse dejar su like tocar la campanita para que este canal siga creciendo nos vemos ay 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 qué bonito lugar qué bonitas artesanías amigos no le transferen las comidas no le transferen pero no le... vamos a hacer un saludo donde no tapas no les da